¿Tienes un iPhone 12 o estás pensando en comprar uno? Esta información te interesa. Hace unos días se ordenó el retiro inmediato del iPhone 12 del mercado francés, comentando que excede los límites europeos de exposición a la radiación. Esto solicitado por la Agencia Nacional de Frecuencias de Francia, la ANFR. También se mencionó que para los iPhone 12 que ya están en uso, Apple debe adoptar todas las medidas correctivas necesarias para poner los teléfonos en conformidad lo antes posible o tendrían que retirar los dispositivos. Por su parte, la compañía de Apple aseguró que desde que salió en 2020 el iPhone 12 fue certificado y reconocido por cumplir todas las regulaciones y estándares. Sin embargo, después de las discusiones y tal como lo solicitó la Agencia Nacional de Frecuencias de Francia, Apple aseguró que desplegará una actualización para el iPhone 12 en los próximos días, con el objetivo de ajustarse a los límites de exposición a la radiación. El gobierno francés ha tomado con satisfacción la medida que podría hacer que el país pueda permitir de nuevo la venta del iPhone 12. Desafortunadamente, al parecer, esta actualización solo será para Francia. Aunque ya algunos otros países como Bélgica están comenzando a interesarse en el tema y comenzaron a revisar los posibles riesgos para la salud relacionados con el iPhone 12, otros países como Alemania comentaron que esperarían para ver cómo se desarrollaba la situación en Francia. En tu país, ¿las autoridades ya se han pronunciado al respecto o apenas te estás enterando de esta información? Coméntanos, te estaremos leyendo.